Cinco veces. Bueno, un dato. Un dato. Sin dudas. Y por supuesto, uno de los datos del día tiene que ver con el dólar. Y estamos con 13 economistas. Diego Martínez Bursaco, de MB Inversiones. Federico Furiase, director de EcoGo. Y Hernán Ledger, digo bien, director de CEPA. Bueno, el salto de hoy tiene que ver con algo que está pasando con las monedas emergentes. O sea, hay un factor externo, pero también hay una vulnerabilidad interna. Vamos a empezar por aquí. ¿Cuáles son los factores que incidieron? ¿Y podemos leer en esto una tendencia? Yo creo que hay que dividir las cosas en dos cuestiones. La cuestión coyuntural, que muy bien dijeron ustedes, es... Hoy el mundo estuvo bastante, digamos, averso al riesgo emergente. Para dar una idea, el real brasileño también perdió 3% contra el dólar. Se acerca a los 4 reales por dólar. También la lira turca, el peso mexicano, etc. Y también dentro de esa coyuntura está la Argentina. La Argentina, sabemos todos, está financieramente muy endeble, económicamente ni hablar. Y eso hace que la magnitud de los altos de los refrios financieros globales sea mucho más importante. Y eso es la coyuntura, digamos, lo que sabemos todos y lo que podemos leer diariamente en los medios. Digo, de fondo hay que solucionar un problema grave en la Argentina que es el gasto público. Porque el gasto público es la madre de todos los males que estamos padeciendo los argentinos. Cuando digo males es la inflación, la presión impositiva, el endeudamiento para bancar eso y también, digamos, la emisión monetaria en las administraciones anteriores. Fíjense el camino que adoptó el gobierno. Que si bien tiene el norte de superávit primario para el año que viene y equilibrio primario para este año, lo eligió mediante mayor presión impositiva al sector trabajador. En eso estoy de acuerdo, en eso estoy de acuerdo. Porque si nosotros queremos cambiar de raíz la solución de fondo, es generar los incentivos al sector privado para que vaya reemplazando la creación de empleo que ocupó la agenda central por parte del sector público en los últimos 12 años. E incluso también en el mandato de Cambiemos, porque los dos primeros años de Cambiemos fue creador neto de empleo del sector público. Entonces, creo que ahí está un poco el quid de la cuestión y es la discusión que tenemos que dar los argentinos de cara a las elecciones que vamos a tener en octubre. Ahora, Federico, ¿con qué receta, digamos, ajustar algunas de estas variables? Pues bien sabemos que, digamos, la suba del dólar después redunda en presión inflacionaria. Al menos quienes no somos expertos en la materia aprendimos un poco a seguir determinadas cosas, aunque entiendo no son para nada lineales. Si esta receta de subir las tasas para contener al dólar no está funcionando o funcionó hasta ahora o funciona de manera cotada, ¿cuál es la receta o la receta complementaria a esta? Claro, el problema es que cuando tenés viento de frente en emergentes y eso combinado con riesgo político local, es muy poco lo que puede hacer la política monetaria en términos de tasa de interés en esta ancha avenida que es la zona de no intervención del Banco Central. Recordemos que hay una zona de no intervención, el dólar tiene un piso en 38, 39, un techo en 50, ahí hay un recorrido de 30% donde el central no te puede vender un dólar. Entonces, las herramientas que tienes, la tasa de interés, vender dólar futuro, pero cuando se te combina riesgo en emergentes, se deprecia el real, el peso chileno, la lira turca, nosotros estamos más expuestos, somos una economía muy sensible a eso, y además, no solamente que se deprecia más el peso, sino que el efecto que genera es más complicado, porque acelera la expectativa de inflación, vos marcabas muy bien que la devolución genera más inflación, además, tenemos más inflación de la esperada, con lo cual, cuando tenemos una economía con el riesgo país en 750 puntos básicos, significa que el mercado no te presta, entonces, cuando tenés más inflación de la esperada, el mercado no te deja trazar el dólar, y el dólar se tiene que acomodar a esa mayor inflación, en línea con las tasas de interés, estamos viendo ese ajuste, eso tiene efectos en la economía real de corto plazo, porque el que la presión en emergentes y el riesgo político local te pase factura en dólar y riesgo país, eso lleva al central a usar la medicina de la tasa de interés, tenemos más inflación esperada, y en ese contexto, la recuperación del salario real puede ser más lenta, el crédito sigue dormido, y te diría que en este acuerdo con el fondo, no tenés otra medicina que esa, recién cuando el dólar llega al techo, ahí el central puede vender, y con una medicina muy limitada, hoy el techo 50, eso va ajustando a 1,75% mensual hasta junio, pero la ancha avenida, que es la zona de no intervención, con riesgo político, y con viento de frente en emergentes, no funciona, es muy complicado. Hernán, ¿cuál es tu mirada? No, yo tengo otra mirada, me parece que el problema, efectivamente estamos en un contexto internacional que le pega a los emergentes, pero no es menos cierto, lo decía recién él, que en el caso de la Argentina le impacta de manera mucho más sensible, de hecho, si uno mira el real brasileño y el peso mexicano, los valores, las cotizaciones, son similares a las de principio de año, no pasa lo mismo con el peso. Me parece que hay un problema estructural de la economía argentina, que es básicamente la desregulación absoluta, hoy se puede entrar y salir sin ningún problema las inversiones básicamente de porfolio, y además no hay ningún tipo de obligación en lo que tiene que ver con la liquidación de la cosecha, eso básicamente genera especulación, a ver, estamos en vísperas de supuestamente la liquidación de la cosecha que viene de la sequía, perfecto, que viene de la recuperación de la sequía. Ahora, tenemos el primer peor bimestre de la era Macri, de los últimos cuatro años, y esto está relacionado con que el campo no tiene mucho interés en liquidar, porque está esperando un tipo de cambio y presiona un tipo de cambio más fuerte. A ver, si yo acá sobre la calle Lima dejo mi auto encendido, con la puerta abierta, la ventanilla baja, la billetera, la computadora, se lo van a llevar. Puede tardar cinco, diez minutos, media hora, pero se lo van a llevar. Es un problema estructural. La Argentina está abierta de par en par, y eso genera que en cualquier momento el impacto de cualquier estornudo internacional le pegue naturalmente de manera mucho más sensible a la Argentina. Lechard, usted dice que se tendría que poner un límite para que la gente del campo liquide sus dólares, no su cosecha. ¿Eso no es también coartar la libertad económica de alguien que no se tiene, puede ser un gran sojero o no, tiene un campo chiquito, y ve que no es responsabilidad de él la cuestión macroeconómica, ¿no? Tal vez quiere ganar un poco más, un poco menos, no estoy hablando de los grandes pulis de siembra, los productores. Los productores en general no son los que exportan. No, son los que, bueno, le venden a los apropiadores. Bueno, se perjudican o los perjudica el exportador que hace el juego contra los productores. Así que no estábamos hablando de los pequeños productores de la Argentina, sino de algunos pocos ojeros. En ese contexto lo que me parece es que en una economía como la Argentina, que obviamente no emite dólares, porque el Banco Central no emite dólares, y donde históricamente ha tenido una limitación respecto de lo que tiene a ver con la divisa extranjera, bueno, y el campo es el gran generador de la divisa, me parece que tiene que haber algún tipo de regulación, no puede ser que no haya ninguna. ¿Sí, Diego? No, yo no con la cabeza. A ver, yo creo que el razonamiento es... Estamos siendo presos de la coyuntura nuevamente, ¿no? O sea, las medidas de corto plazo que son parches, implican siempre atacar la propiedad privada, como vos bien decías. ¿Por qué al sojero o al productor le van a obligar, por un desmanejo político, a vender sus dólares, eventualmente si uno quiere vender algo que es suyo, fruto de su trabajo, al mejor precio posible? Es lo mismo que ellos vengan y me digan, bueno, tu salario lo vas a tener que gastar en esto, esto y esto, ¿por qué? Porque lo necesita la economía. Así no funcionan las cosas. Bueno, es verdad también que el gobierno le ha pedido un esfuerzo al campo, incluso estando en contra de las retenciones, le ha impuesto las retenciones, ¿no? Sí, claro, exactamente. O sea, el gobierno le pide esfuerzos a todos y tiene un discurso muy, digamos, de libre mercado, pero en la práctica estamos lejos de eso. Justamente, es el año de las exportaciones y le ponemos una retención al exportador. Necesitamos ahorro argentino, le ponemos el impuesto a la renta financiera. Entonces, digo, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Y por último, digo, si queremos debatir un proyecto de país, tenemos que ir a la cuestión estructural. Hernán decía, con razón, es verdad, el real y el peso mexicano, están prácticamente igual desde comienzos del año, pero ellos tienen una inflación que es de 8 a 10 veces menor que la de Argentina. Argentina en el primer trimestre va a cerrar con casi 12% de inflación acumulada. Brasil tuvo 4,5% en todo el año pasado, ¿sí? En todo el año pasado. Y entonces, vamos al raíz de la inflación, ¿cuál es la raíz de la inflación? Y básicamente que tenemos un exceso de gasto público. Gastamos más de lo que nos ingresa y eso nos genera buscar mecanismos de financiamiento del Estado vía presión impositiva, vía emisión monetaria o vía toma de deuda, y después ahí surgen el resto de los problemas secundarios de la economía. ¿No hay también como una inercia inflacionaria? Claramente. Eso es muy importante. Tenemos apretón monetario, inflación alta y persistente. ¿Cómo se explica? Bueno, claramente hay un componente de inercia. Las paritarias tratan de recomponer lo que se perdió contra la inflación el año pasado. Hay suba de tarifas. Hay rezago del traslado de la devaluación a precios que estamos viendo en una inflación de alimentos. Nosotros medimos inflación semanalmente. Marzo nos cerró en 4% con alimentos en 5%. Y abril, te diría, estamos en una zona de 4% de vuelta porque pega naftas, pega lo que es gas, subtes y ya alimentos dejó un arrastre alto. Con lo cual, un dólar de 43,5% extrapolado a abril, con la inflación de 4% en marzo y abril en 4%, te deja dólar e inflación parejos a lo largo del año. Y un comentario respecto de obligar a liquidar. La economía funciona con incentivos. El exportador, ¿qué cuenta hace? Tasa de interés contra expectativa de devaluación. Si vos los obligás a liquidar y la expectativa de devaluación le sigue ganando a la tasa, los dólares te ingresan por un lado, el exportador se hace de pesos y con esos pesos, ¿qué hace? Se va al contado con liqui. Compran bonos en dólares con pesos, eso te presiona la brecha y no terminás solucionando nada. Con lo cual, lo que tiene que hacer el gobierno es bajar riesgo país y expectativas de devaluación, con lo cual es muy difícil con este riesgo político que tiene en el medio. Letcher está diciendo también algo. No, en el medio está la gente, en el medio está la industria, en el medio, digamos, yo creo que además el gobierno tiene poco interés. Recién hablaban un poquito, poco interés en resolver esta cuestión. Fíjense, hablábamos de la cuestión de los precios. Bueno, en el programa Precios Cuidados, por ejemplo, en lo que va del año, la carne picada aumentó 32%. ¿Para qué pones un programa supuestamente de regulación de precios si liberás que la carne picada, que es un consumo básico, sencillo, fíjense, la leche el 10%, la yerba el 12%, dentro del programa Precios Cuidados, por fuera, se imaginan, lo que va del año, por fuera se imaginan que es mucho peor. Esto erosiona el poder adquisitivo en un país donde además el crecimiento lo explica en el 70% el consumo, con lo cual creo que es un gravísimo error. No hay salida por este formato y además eso, digamos, este esquema de liberalización absoluta lleva a que vos tengas que ofrecer todo el tiempo una tasa de interés fenomenal para que las inversiones de porfolio no se te escapen. Hoy está en el 70% las inversiones financieras que se van en cualquier momento. Entonces, para sostener eso, tenés una tasa de interés elevadísima, digamos, del 70%. Eso impacta en la economía real. La industria le está yendo muy mal. Yo soy de San Martín, acaba de cerrar Metal Park, 400 trabajadores en la calle. Y uno puede decir, bueno, pero Hernán, pará, es un caso particular, en realidad no pasa a lo largo de la Argentina. Yo suelo andar con esto porque es un dato que me parece que es muy sintomático. 30 pymes menos por día, datos oficiales del Ministerio, perdón, de la AFIP. Digo, eso es lo que nos pasa a los argentinos. Esa empresa, ese empresario no vuelve a invertir y por lo tanto no vas a generar trabajo. Y Federico recién decía, bueno, hay que generarle incentivos. Miren, el campo le quitaron las retenciones y no produjo más y no generó un solo puesto de trabajo más. Entonces, no necesariamente los incentivos al sector privado empresario genera la reactivación de la economía. Independientemente del trabajo directo que pueda generar el campo, el campo activa la actividad en muchísimos sectores. Con los dólares. El campo te provee los dólares que necesita la industria para sostener el empleo. Lo liquida. De todas formas, no es verídico eso. Porque, digamos, a los datos nos remitimos, tuvimos una cosecha casi récord de trigo, una cosecha ahora récord de soja está por venir. El año pasado, obviamente, no hubo cosecha récord, pero un factor climático, ¿no? Porque el campo no quisiera invertir. Las exportaciones de carne son las más altas de los últimos 15 años. Entonces, tampoco tratemos de instaurar temas que no son ciertos. Digamos, después podemos hablar si el campo es mano intensiva o no, o si es lo más conveniente o no. Lo que sí estamos todos de acuerdo es que es el sector más competitivo de la economía argentina por excelencia. Y el que siempre tenemos que recurrir con retenciones, impuestos, sus dólares, sus liquidaciones, para salvar la crisis, y recurrente de la Argentina. Entonces, evidentemente, estamos fallando como país hace muchos años, muchos, muchos años. Y a todos nos interesan las pibes. Justamente, tratemos de ayudarla con una menor carga impositiva, tratando de generarle los incentivos, que decía Federico, para que produzcan, para que inviertan. Y eso implica reglas de juego claras. Y eso implica bajar el gasto público. Sin gasto público la baja. Vamos a tener un desequilibrio. De acá a fin de año no se puede lograr. Sí, de acá a fin de año es imposible. Ahora, ¿conocemos cuáles son las propuestas de los candidatos que se van a presentar en octubre? No conocemos los candidatos todavía. Bueno, está bien. ¿O qué quiere hacer el gobierno? Digamos, ¿para qué quiere ser reelecto? ¿Cuáles son los planes? ¿Cómo vamos? Porque la verdad es, evidentemente, en este esquema de emergencia, obviamente que la economía no va a funcionar. Pero si vamos a profundizar esto, digamos, con medidas que no son acertadas para el incentivo del sector privado, tampoco va a funcionar, gane quien gane. Sí, vos recién hablabas de reglas de juego clara, también logradas con consenso para que haya una idea de continuidad en el tiempo. Porque lo que estamos viendo es que el factor electoral, evidentemente, al menos en la generación de confianza hacia afuera, pega muchísimo porque dibuja uno u otro escenario totalmente contrastante. Esa es la incertidumbre que hoy te pasa factura en dólar y riesgo país. Y es una apuesta complicada para la economía del gobierno. Ese riesgo político puede afectar la economía del gobierno llegando a las elecciones. Entonces, lo que necesitas es un consenso político más allá del año electoral. En 2020 no hay nafta para seguir financiando populismo. El mercado te va a seguir bajando la persiana. Te queda seguir con el fondo si querés financiarte por debajo del mercado, porque Argentina tiene déficit de cuenta corriente. ¿Eso qué significa? Salen más dólares de los que entran. Entonces, si no querés seguir ajustando la economía, tenés que generar dólares de algún lado. Y para generar dólares de vuelta en el mercado, a tasas más bajas, tenés que tener un consenso político que requiera seguir en un camino de equilibrio fiscal, dar una tasa real positiva a la ahorrista, porque las tasas reales negativas es un cuento. Porque por tener tasa real negativa y déficit fiscal, tenemos deuda, inflación, fuga de capitales, y no tenemos ahorro local que finanza inversión local. Que cierre el lecher partido. No, algunos datos respecto del agro en concreto, digo en virtud de esto de los incentivos. A ver, los cultivos agrícolos, comparo 2015 con 2017, así les dé la ventaja de la sequía. Bueno, produjiste un 2% menos. El aumento de los precios fue del 250%. Y perdiste 4.192 puestos de trabajo. No tiene sentido. ¿Por qué comparo ese periodo? Porque es cuando le quitaron las retenciones. Esto es sencillamente falso y hay sectores en la Argentina que no generan empleo, que son los grandes ganadores, el sector financiero, el sector del agro, y el sector industrial es el gran perdedor, que o casualidad es el sector que genera empleo y que además tiene mejores salarios. En general, a los argentinos, y ustedes lo decían recién, le está yendo muy mal en materia económica. No tienen expectativas de que le vaya a ir mejor. Y este es un gran problema. Ese es el problema de las expectativas. Los argentinos cuando van al supermercado no les alcanza la plata. Cuando se compran la casa, el uva se les escapa. Digo, no pueden generar y organizar su propia vida. Este es el gran problema. Del 2011 al 2015, las exportaciones en valores perdieron 20.000 millones de dólares. Ese número dice todo. Muchas gracias a los tres. Seguimos en el laberinto del dólar. Y la economía. ¿Vamos a la tanda? Nos vamos a la pausa, pero quédense ahí, hay más TN Central. Lengua e información. Así es.